Hola amigos que tal como están todos ustedes deseo que estén pasando muy pero que bien y el día de hoy estamos aquí para hablarles acerca de este tema el día de hoy estamos en un nuevo vídeo acerca de los nombres de niños varones para este 2020 espero sea de su agrado pero primero les pido que se suscriban, activen la campanita de notificaciones comente cual nombre le ha gustado más, denle like y comparta de esta manera estará contribuyendo para el desarrollo del canal entretenimiento, campo y granja que está mal ubicado pero campo, granja y entretenimiento les trae un nuevo vídeo ahora si están listos para que empecemos entonces vamos el número 1, Mateo nombre de niño de origen hebreo y significa don de Dios Mateo, como pudieron observar al principio el número 1, Mateo Hugo nombre de hermanos y significa persigaz, brillante e inteligente Hugo es el nombre que se utiliza frecuentemente en nuestro país Daniel nombre de niño de origen hebreo cuya forma original era danígel o danígel con sombras y su significado es justicia de Dios es un hombre que a pesar de su antigüedad no ha dejado de ser popular Sebastián este nombre es de origen griego y latín y viene del nombre Sebastienus que a su vez viene del título real griego y Sebastros que significa digno de respeto y admirable por consiguiente tenemos el nombre de Samuel nombre de origen hebreo significa un nombre de Dios y como pueden ver sigue el nombre de Matías nombre de chico de origen hebreo que regalo que regalo significa regalo de Dios este es el significado del nombre de Matías regalo de Dios un nombre preferible para vuestros niños por su bello significado Alejandro es un nombre de niño de origen griego que significa el defensor el protector Gabriel nombre de origen hebreo cuyo significado es la fuerza y el poder de Dios David nombre conocido mundialmente por su aspecto común y significa hombre conforme al corazón de Dios Carlos es un nombre de niño en su variable de forma femenina es Carolina tomada de la raíz latina o Carlota es de procedencia germana y significa hombre libre Adrián nombre de origen latino proviene del latín Adrianus hace referencia a la familia natural de Adria pero romano su significado es aquel que viene del mar este nombre es común del país vasco de donde proviene así eres un nombre que muchos no lo vemos como común pero si no pero si un excelente nombre para ponerle a vuestros niños y es muy común en el país vasco como ahí dijo Eric nombre originario de España y con variantes alemanas como Erich con che al final o italianas como Erico de origen germánico significa soberano y poderoso haber nombre de niño de origen griego ebel o abal y que significa aliento y portención hijo o aliento de padre Adonai viene del hebreo Adonai y es uno de los nombres que se le dan a Dios en la Biblia también se suele escribir con Y Adonai Ibai Ibai significa río en euskera y se encuentra en la raíz de muchos apellidos vascoenses Ibai Zeta, Ibai Guren, Ibai Zaval que significa río ancho Elian el origen griego hace referencia a Helios, Dios del Sol transmite energía, encanto y una cierta excentricidad Yannick de origen francés y con un carácter exótico es decir, un carácter extranjero se trata de la versión francófona de uno de los nombres más frecuentes para niños en Francia Yann o Juan Barú nombre masculino que significa noble la nobleza es algo de lo más importante porque en nuestra vida la necesitamos a diario por eso tiene un bello significado por consiguiente tenemos el nombre Barú significa bendito pertenecía a la nobleza y fue el secretario bendito de Jeremías la historia dice que iba a leerle los papiros de Jeremías al pueblo en las calles y plazas de la ciudad Amán comparte origen hebreo y árabe puede significar dos cosas una es el magnífico y otra es el que está en paz también es un nombre de origen bíblico bueno amigos y hermanos aquí termina nuestro video y tenemos este video y espero que os haya servido y haya sido de vuestro agrado entonces busquen el link que os dejo abajo en la descripción de este video para que busquen videos de 20 nombres para niñas